Música Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Saundi y el día de hoy les traigo una nueva reacción que es pues al canal de memes random y este es el número 449 chicos, así que pónganse cómodos y acompáñenme pues también para divertirnos y despejarnos también un ratito, es en el trabajo a un lado, todo lo que estén haciendo para pues despejarnos un momento así Estaba viendo terreno para cuando me independicen, pero me sale más barato irme a vivir al cielo Por dos Por dos Ay flaco, su mirada Qué guapo, qué guapo Qué mirada Se parece al perrito cuando le ponían a cuidar a las ovejitas y tenía todo el perrito en la cara Todo ancho largo con este cabello Esto era necesario amor Estoy embarazada Ala, ala, doble ala Es que te lo dije como 10 veces y solo te reíste Oye, ten un poquito de respeto eh, gilipollas Y como no me iba a reír, si hace como un año me hice la vasectomía Cripe Amor El Espíritu Santo lo hizo de nuevo El Espíritu Santo lo hizo de nuevo Aleluya, gracias virgencita Fotos en el Instagram de las chicas Ay, 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 ay Fotos en el Instagram de las chicas Qué asco Rico, exquisito Yo igual no tengo una foto ahí en la torre Qué vivía Me dolió ver a mi sobrinito llorando Pero el vaso del Rashomacqueen lo uso yo Nadie toca a mí El Rashomacqueen El Rashomacqueen Felicidades a Will Smith Por ser el mejor actor de reparto De madrazos Ay, está guay Ay, estoy enlojo Duérmete, duérmete, duérmete A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Pero qué de ma... Pero qué están viendo mis lindos ojitos color agua Porque cuando lo vi yo dije Esto es real Dijo eso Esto es real Vivimos en un mundo en el que los más jordicas Hacen mejor música Que camino Uy Uy Créeme, estos tipos son unos verdaderos, verdaderos músicos Solo escucha un poco Y sacarás esa basura de música de tu cabeza Cuidado y los fans que salta Amigos tuyos Vaya negas Yo después de ponerme una crema que rejuvenece aquí No veo la diferencia entre uno ni el otro Vivimos en un mundo en el próximo Inse años y tengo 14 ¿Bien? Ja, ja O Es otra noticia Se supone que si el slime está bien hecho No se te va a pegar Te lo puedes pegar fácilmente Miren Mujer se sube Si vi ese video Lo hizo a propósito Lo hizo a propósito ¿Qué, qué, qué? Mujer se sube La contraseña del celular A su novio herido Esta perra está loca Bueno, Dios, no se sabe el contexto Tampoco, no, imagínense que tenga que No sé, pues digo, yo pediría algo Para que me, yo pediría el número de eso Ponte que tenga que llamar a alguien De su familia, pero Exigirle tampoco, pues si ya está escondiendo Ya eso ya, no, pues no Pero si está lámpara, pero exigirle si está así Ya con eso ya le voy a entender Que ya es cachuda la madre Entonces, va, te déjalo tirado ese man Que lo ayude el Espíritu Santo Porque lo ayude todo su Whatsapp Lo deja en el hospital y ella se la saca ¿Para qué problema ya? A la mujer no le importó que estuviera herido En la ambulancia Ella quería saber la contraseña del celular O sea, eso ya no Yo digo que bueno, tal vez para llamar a alguien Pero, o sea, exigir así tampoco Está la lámpara Doble ala Esta perra está loca Ya basta Dejen de pedirme mi Whatsapp Descárguense el suyo En Google Ya basta, ya basta, por favor Ya basta Bob te casaste con una egg Y esos lujos Y vendrán cosas peores, dice la Biblia Viva Jesucristo Mientras tanto en el Top Top Wow ¿Ya tú la escuchaste? Dime, la vacuna 20 El bokeh oficial Me acabo de enterar Que los animales no se contagian con el coronavirus Gracias mamá por hacerme un mono Comentarios Himno nacional de México Oh my god Himno nacional de México Música mexicana El cantante más famoso de México Ellos son de México Pregunto, no sé Yo no sé Una mujer de paz Nunca me había salido ese video Tampoco nunca lo había escuchado Ni en memes Siquiera Primera vez ahorita aquí en el canal Es de México Pregunto ¿Pero qué? Aguanta Debe haber un mensaje oculto Taco Taco Otro Taco Otro Me duele chicos Me duele No se me amoren Bob El número 18 Despertando Despertando Nadie No, no, no Es que nadie No, no, pero de verdad Nadie 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 en la vida El Juan El Kevin El Brandon El Brian Y el Victor Cuando se juntan Mira cómo está el agua Mucha verga Uy, entonces te vas a tirar el culo Yo también Yo también Qué asco A mí me gusta Como que salía con altura Porque me duela A mí no me gusta A mí me encanta En otra radio Necesito esos amigos En mi vida Para irme un rato Qué mal ¿Qué? Escuela de manejo Persiguiendo motos Aguanta que So Del empleado Del mes ¿Qué me hicieron? Yo duermo tres lechugas Y mírame Fresco como una hora Soy yo, soy yo Mañana Mañana Vas con esa chica Te acercas a ella Y le dices Dicen que los borrachos Ven doble Pero yo nunca He visto dos como tú Ay, ay, ay Ay, ay Ay, esto es Ay, ay, ay Labiosísimo Banda Me independice Ay, 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 ay Ay, qué bonito Esto es parte de Crecer Antonio Ah, caray ¿Te enchufe al lado de la cama? ¿Es este acaso el cielo? Me parece Qué suerte tienen los reyes Y no, pues Y la colcha de tigre Uf O sea, belleza Mientras tanto En el top talk Para ganar músculo Tienes que sorprender al músculo Para ganar músculo Tienes que sorprender al músculo Mientras tanto En el top talk Cuando tu novia Consigue un amigo Y vos confirmaste Que de verdad lo sea ¿Qué? Que, que, que De verdad lo sea Cuando tu novia Consigue un ¡Ah! No, me jodas Consigue un amigo No le lees Y vos confirmaste Que de verdad lo sea ¿Qué? No, tío Dios, era al revés No debía ser así Qué, qué, qué lámpara ¿Qué pedo? Mientras tanto En una publicación Oigan, y no es mentira Yo una vez tuve una compañera De la amiga Que me contó eso Literal O sea, el novio Hizo eso Ah, se bañera Mañaña Hashtag Sun Drink Es una nueva tendencia Que consiste en secar tu ropa colgada al sol Puede ser en el patio O tu balcón Y así Ahorras la energía que consume la secadora Y la verdad Es una maravilla Además Que es bastante eco-friendly ¿Espera qué? Sam Vaya descubrimiento Los pobres somos eco-friendly ¿Qué son esas mamás de secadoras eléctricas? Estoy harto de esta maldita pobreza Siempre es lo mismo Nunca hay dinero Raúl Kobe Siempre siguiendo las tendencias Al fondo recolección de botellas 100% eco-friendly Los pobres Michi Gustavo ¿Les hace falta conocer? La lavadora manual Chicos Me parece Chicos Hoy no hay memi Admin ocupado Uy no Soy todo un galán What the fuck? Mouse vegano Qué bonito Qué bonito Ser una basura para ti Pero para mí es una genialidad Mientras tanto ¿Quién robó el banco? Esteban María José Frank José No De gracia Chicos Solo para anunciarles Que por fin Por fin Se creó el tercer canal Rando De este multiverso Visionario Secojudo ¿Qué va a ser? Te lo dejo aquí El último que entre Es fan de Kuno Chicos Visionario Secojudo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Oye Qué bacán Qué cool Bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho Que se hayan divertido También el día de hoy Que se hayan despejado De los problemas Un ratito Y bueno Conmigo nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Tomen agüita Descansen Recuerden que son Personas maravillosas Que no tienen por qué Pensar más allá De lo que la gente diga Ustedes Quiénense mucho Amense ustedes mismos Encuentren su amor propio Y conmigo nos vemos En el próximo video Cuídense mucho Chao Bye Chau 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 ¡Gracias!